Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Esmeralda Random Block Hoy se viene combate contra la líder de tipo fuego, vale, y quizás si nos da tiempo, vale, también se va a venir combate de medalla contra Norman de tipo normal, vale Así que espero que le deis un pedazo de like a este vídeo, vale chicos, espero al menos llegar a los 400 likes estaría, estaría brutal Porque se viene un capítulo de vida o muerte, vale, se viene un capítulo que es posible que pierda alguna vida, así que me vería muy bien vuestro apoyo con un buen like, vale Vamos a avanzar por aquí, vale, acordaros que ya me hicieron combatir contra algunos de por aquí, vale chicos, así que no sé lo que va a pasar, vale, por aquí nada Pues venga, sigamos avanzando, vale, creo que he combatido ya contra la mayoría que hay por aquí escondidos, aunque creo que no contra todos Y como me falte alguno y me trae que ir a curarme, me voy a cabrear, vale, o sea, me voy a cabrear, vale, porque no tengo ganas de volver a curarme O sea, no tío, por favor, venga va, sigamos, sigamos, y vuelvo al mismo sitio, tío, en serio Bueno, ya vemos por dónde no tengo que pasar, por aquí no, y por aquí vamos por el de arriba, venga va Venga va, ¿qué más? Aquí hay dos, venga, hoy yo digo este Sabía que esto al final me iba a pasar, sabía que al final me iba a pasar, algo de mala suerte tenía que tener, solo empezar, vale Venga va, el fogonero Fuji, uh Fuji, me mola el nombre Silcun, vale, vale, Silcun es fácil, vale, aerochorro, debería caer de un toque y así no tengo que ir a curarme Vale, al centro Pokémon, si puede ser, aunque perder un aerochorro no mola Pero oye, vale, está bastante, venga va, sigamos, 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 ¿qué más? Aquí hay alguien escondido seguro, vale, en uno de esos hay alguien escondido, pero vamos, segurísimo Vale, me meto por el del medio ahora, aquí hay dos, nadie escondido, qué raro tío, o sea Y vuelto al principio, madre mía, esto, esto es un maldito laberinto chicos, o sea, esto es un maldito laberinto Venga va, venga, por favor, por favor, quiero llegar al final, eh, creo que era el de arriba Vale, ahora el de la... Madre mía, madre mía, qué pesados tíos, qué pesados hacerme combatir Blizziken, venga, venga Blizziken, madre mía, madre mía, vale, aerochorro, vale, que es tipo lucha, es súper eficaz Pero creo que no lo vamos a debilitar, o sea, Blizziken es un pedazo de Pokémon, vale, y cae de un toque Sí señor salvador, tío, nivel 29, no puede subir más de nivel salvador, si no, no podemos utilizarlo en combate Vale, o sea, más de 29 no, así que voy a poner a... Kiles el primero A Brian el primero, venga va, Brian, vale, el líder de gimnasio que máximo tienes al 29, o sea, justito, justito el nivel que he puesto yo, vale Antes hemos ido por aquí, pues ahora iremos rectos, vale Y volvemos al principio Me estoy empezando a cansar ya de este laberinto, eh, me estoy empezando a cansar ya de este dichoso laberinto, vale A ver, diría que era por arriba, vale, y que ahora, no, este era el siguiente, aquí, en lugar de ir hacia allí voy a ir hacia aquí Vale, vale Vale, y volvemos al mismo sitio Vale, vale, me queda una opción, me queda una opción aún por resolver, vale, que es... Que es esta de aquí, vale, esta de aquí arriba Y hay un entrenador ¿En serio hay un entrenador? O sea, ¿cómo puede ser, tío? Ipom Vale, Ipom no debería ser muy problemático Hiperrayo, vale, y fuera ese Ipom, o sea, fuera Ipom No pasa nada, ahí estamos, cayó el Ipom, vale Venga, 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 a ver, ¿y por dónde tengo que ir? O sea ¿Por dónde demonios tengo que ir? Voy a probar por aquí ahora Vale, aquí habían dos Derecha ahora Dime que sí, por favor Vale, ahora por aquí Y llegamos a la líder, bien Bien, o sea Bien lo que ha costado, madre mía Llegar aquí a la líder de tipo fuego Aunque ya sabéis que como es un random block No va a ser de tipo fuego, vale, chicos Va a ser, pues, random, vale, evidentemente Así que Venga, va, tensión en el cuerpo Porque se puede venir medalla Y también se puede venir alguna vida perdida Así que espero que eso no pase, vale Hola No, espera Me alegra ver que alguien tan enclenque Ha llegado tan lejos ¿En serio me acaba de llamar enclenque? Me acaba de llamar enclenque Aquí la tía Me han confiado en la tarea No, espera Yo soy Candela, la líder de este gimnasio Esto No me subestimes porque Haga poco tiempo que soy líder Gracias a las habilidades Heredadas de mi abuelo Yo esto Demostraré que nuestra ardiente técnica No tiene, no tiene par Vale Me ha llamado enclenque Esto Esto me lo guardo yo, Candela, eh Esto me lo guardo yo Tiene cuatro pokemazos, vale Y empieza con un marril Vale, empieza tranquila Empieza tranquila Y yo no empiezo tranquilo Yo empiezo con un hiperrayo Venga, el marril Me lo saco de encima, vale Así Pam Rapidito Vale, rapidito ese marril Ahí estamos Perfecto Regiáis Madre mía Pokémon legendario ya Pokémon legendario ya, tío Es que yo, yo alucino, eh Yo alucino, voy a sacar a tiranitar, vale Crucemos los dedos para que no tenga ningún Pokémon de tipo De tipo lucha Y le voy a hacer danza a caos Lo primero, vale Su mejor Pokémon es el Pokémon legendario O sea Ojito Como se las gasta aquí Candela, eh Vale Llérete a ti mismo, Regiáis, tío Venga, va Venga, va Vale, bien Bien, bien, bien Empezamos bien, vale Se llere a sí mismo Yo le voy a hacer ahora demolición, vale Que es súper eficaz Por eso lo he puesto Ya no está confundido Ya no está confundido, en serio Vale, a ver Regiáis es un Pokémon con mucha defensa especial Pero no física Con lo cual nos viene perfecto utilizar ataques de tipo lucha, vale Lo volvemos a confundir y le hago otro demolición Vale, demolición le pega al primero Pero creo que no lo debilita O sí Vamos a ver ¡Vamos a ver! Golpe crítico Adiós al Regiáis Pokémon legendario Que nos lo hemos crujido Sí señor Perfecto 1.300 de experiencia Brutal Nooblast Vale Pokémon siniestro planta O solo planta No me acuerdo si al evolucionar La primera sé que solo planta Y la segunda diría que ya pasa a ser siniestro La tercera seguro, eh Seguro Así que para no jugármela Vale, voy a sacar a... Voy a sacar a Nidoking con cola veneno Claro que sí Vamos a utilizar a Nidoking que me encanta Eh... Cola veneno Venga va que es súper eficaz a su tipo planta Vale Y a ver si cae Vale, vale Perfecto Perfecto My Klaus, tío Perfecto My Klaus, tío Nivel 29, claro que sí Widdle Widdle Eh... A ver Widdle Que queréis que os diga Es poquita cosa Vale, voy a sacar a Salvador Vale, y le hago a Erochorro Y es el último Pokémon ya El Widdle Madre mía, madre mía Nos hemos pasado una medalla Así de fácil Pero tenía un pedazo de Pokémon legendario Tenía un Regiáis Que por suerte Vale, hemos jugado bien Con el Danza Chaos Y con el Demolición de Tiranitar Y nos lo hemos pasado Bastante fácil A priori Pero si no hubiésemos tenido Un buen Tiranitar Con Danza Chaos Y con Demolición Habría costado bastante más ¿Vale? Peintita ha recibido La medalla calor de Candela Con la medalla calor Te obedecerán todos los Pokémon Hasta nivel 50 Incluso los que has intercambiado Y además podrás usar El movimiento Fuerza fuera de los combates Esto nos hacía falta ¿Vale? Esto otro Es una muestra de mi Aprecio No lo rechaces MT50 Que debería ser su foco ¿Vale? Pero no No lo va a ser Vale, chicos Así que vamos a ver Que MT es 50 Planta feroz Pues qué guapo, tío Qué guapo No tenemos ningún Pokémon Con ataques de planta ¿Vale? Así que nos vendría Bastante guay O sea A ver Tipo planta va por especial Así que ponerse la Titán Molaría Porque además ganaríamos A los Bueno, ganaríamos A los tipo agua Que ya los podemos ganar Con eléctrico My Cloud Me voy a esperar Por si el Odish Que tengo guardado Lo puede aprender ¿Vale? Que molaría tener un Odish Bueno, un Odish Un Baileplum Un U Pero ahora, ahora Que no luche conmigo Por favor Petit Cuánto tiempo Anda Mientras yo estaba En los baños termales Tú has ganado La medalla de gimnasio De la bacalda Debes de haber Atrapado buenos Pokémon ¿O no? Es más bien Es más bien Que lo has entrenado Tú ¿Vale? Creo que te mereces esto Gafas aislantes Perfecto Con estas gafas aislantes No tendrás problemas Para atravesar El desierto Que hay cerca de la ruta 111 Pero hay que ver Petit Nada menos Que luchando en gimnasio Si estás esforzándote tanto Para asegurarte De no perder Contra mi Petit ¿Sabes? Voy a ir a retar A tu padre Al gimnasio Petalia Nos vemos Vale Se pira por ahí Se va por ahí Aura ¿Vale? Yo voy a curar Primero a los Pokémon Y ahora vamos a ir Al desierto Que podemos coger Pokémon nuevo ¿Vale? O sea Podemos coger Pokémon nuevo Vale chicos Y eso va a estar genial Y a ver Voy a meter A Titán El primero Por ejemplo ¿Vale? A ver Ya he mirado ¿Vale? Y Norman Mi padre Su mejor Pokémon Lo tiene a nivel 31 Así que No debería pasarme Demasiado rato En el desierto Porque me puedo pasar De nivel Bastante fácil ¿Vale? Así que Así que nada A ver Por aquí hay una Poké Ball ¿Vale? Aquí está la Poké Ball Pepita ¿Vale? Está bien Uh la bolsa está llena Es que claro Todo el rato Tengo que ir a un centro A un ordenador ¿Vale? Y dejar Y dejar allí Uh contra este no habíamos luchado Y dejar allí los objetos Que no vaya a utilizar Para no tirarlos ¿Vale? Vamos a hacer aquí Rayo hielo ¿Vale? Y fuera ese Nidoran Perfecto Y vamos al desierto Que se va a venir Nuevo Pokémon ¿Vale? Se va a venir nuevo Pokémon ¿Qué ganas tenía de esto? ¿Vale? Nuevo Pokémon Vamos a ver que sale ¡Guau! 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 Mi inicial favorito Blastoise Blastoise Madre mía Madre mía Se me han puesto los ojos Como platos de alegría Chicos Por favor No lo mates David Tío Por favor Captúralo Por favor Captúralo Tormenta de arena Que nos va a ir pegando A los dos ¿Vale? Esto no me mola No me mola Que nos vaya pegando A los dos Voy a hacer rayo hielo Que no es muy eficaz Y a ver que pasa Vale, bien Residuos Que no me envenenes Tío Vale, bien, bien Nos pega a los dos Vale, otro rayo hielo Vale, vamos rapidito Vale Y se congela Que bueno Vale, momento de tirarle Momento de tirarle una pokeball Vale Y encima lo tenemos en amarillo Voy a tirarle la mejor pokeball que tenga O sea, voy a tirarle superball No tengo ultraball Es que rabia Chicos, Blastoise Mi inicial favorito O sea Increíble Increíble Buah, es que no se va a pillar No se va a pillar ni de coña No se va a pillar ni de coña A ver, lo malo es que la tormenta Le va a ir pegando todo el rato Así que tengo que Tengo que cogerlo Antes de que se muera ¿Vale? Va Blastoise Tío Va Blastoise Tío Por favor Por favor Por favor Vámonos Vámonos Buah, que pasada Buah, que pasada Blastoise Sí señor Que alegría Impresionante Impresionante Blastoise Buah Este lo entreno yo Este va a estar en el equipo Pero seguro Que guapo chicos Buah, que alegría Me acabo de llevar Esta serie A veces da disgustos enormes A veces da alegrías Como esta Este pedazo de Blastoise Que guapo Dios Que guapo Dios Que guapo Dios Madre mía A ver Lanza chorros de agua Por los tubos del caparazón Con gran precisión Tiene tanta puntería Que no fallaría Al tirar contra una lata pequeña 50 metros Ahí está el pedazo de Blastoise ¿Quieres ponerle un mote? Sí A ver A ver A ver ¿Qué mote le pongo yo ahora a Blastoise? O sea Es que Blastoise mola O sea No os hacéis una idea De lo que me gusta a Blastoise ¿Vale? O sea No os hacéis la idea No os lo hacéis En fin Vamos a ponerle un bonito mote ¿Vale? Le voy a poner A ver donde está por aquí Te vas a llevar este pedazo de mote ¿Vale? O sea Siéntete Muy muy afortunado ¿Vale? Lucas puede llevarte el mote De Blastoise ¿Vale? Porque es mi inicial favorito Y me encanta Y lo voy a utilizar Todo lo que pueda Madre mía Pedazo Primer Pokémon De ruta de este desierto O sea Pedazo Primer Pokémon Impresionante Impresionante Madre mía Vale Voy a cambiar el primer Pokémon Porque está hecho un poquito así Un poquito de daño ¿No? Lleva al pobre Y voy a ponerme a My Klaus Que me gusta mucho Bueno es que está al 29 Podría ponerme mejor a Aquiles Que está al 29 Y atención que tenemos una torre A la cual es un momento Es un buen momento para venir Torre Espejismo ¿Vale? También es ruta nueva Torre Espejismo Es una zona nueva Ruta nueva Así que también se puede venir Pokémon Nuevo de ruta Madre mía Estamos que nos salimos Estamos Vale Nuevo Pokémon Venga va Un Farfetch Un Farfetch Un Farfetch En serio tío Un Farfetch En serio un Farfetch O sea Ya nos salió un Farfetch En el Pokémon en oro tío Me tiene que salir aquí Un maldito Farfetch Me hace intimidación Encima me baja aquí El ataque El señorito ¿Vale? Du lanza rocas Quizás me lo cargo Y tampoco quiero matar A todos los Pokémon Sin tan a lo loco Pero me ha bajado El ataque Va me la voy a jugar Me la voy a jugar Lanzarrocas Vale bien Digo me ha bajado el ataque Y me hace tóxico Vale Se cura con la valla Bien 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 Aquiles Bien Aquiles Bien Aquiles Y Supervalva Cógete a la primera Que no quiero que me envenene Por favor Farfetch Venga hazme ese favor Hazme ese favor Y atrapado a la primera Claro que sí Otro nuevo Pokémon de ruta Bueno después del Blastoise Tampoco me puedo quejar Porque ahora ya ha salido Un Farfetch Sabéis O sea Tampoco nos podemos Quejar Lleva siempre Una especie de palo De algún tipo de planta Y dicen que este puede ser Mejor o peor Tiene fama De haber luchado Contra otros Pokémon Por algún paro ¿Quieres ponerle un mote? Sí Vamos a ponerle un mote Vale Lo voy a poner A ver Sé que es una chica Me toca Otra vez me toca apuntar Nombres de chicas Que siempre se me olvida Lo siento Porque sois muy poquitas Vale Y siempre veo Más comentarios De chicos Pero me tengo que Concienciar Si David Al menos apuntarme Un par de nombres De chicas Vale Ya llevamos dos Vale En este random block Pero quiero poner Alguno más Si sale Si sale alguno Hembra Vale Pero bueno Carlos Te vas a llevar aquí El nombre de este Farfetch Vale Que tampoco está nada mal Oye que Farfetch Es un Pokémon Que tampoco va mal O sea Tampoco va mal Vale ¿Qué más? Vamos a seguir Por aquí nada Y vamos a subir las escaleras Creo que tenía que utilizar aquí Vale Voy a tirarme un repelente Para no Para ir más rápidos Vale En teoría tengo El super repelente Por ahí escondido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver A ver ¿Dónde? En serio Tenía Vale Super repel aquí No lo veía No lo veía Madre mía Estoy Estoy ciego Por favor David Vale 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 Chicos Esto solo me lo puedo pasar Con la bici de carrera Vale Porque por aquí te caes Pero con la bici de carrera Puedes pasar Vale A ver Aquí me dan un fósil Que está bien un fósil Pero ya nos salen cosas random Vale Así que tampoco De falta luchar por un fósil Vale Polvo estelar Que nunca está de más Y a ver Podemos hacer un trocito De desierto De desierto Vale Y este señor Que quiere luchar A ver Que no me saque ningún legendario Suficiente detenido ya Vale Whiskash Whiskash Y yo tengo Aquiles Voy a hacerle Tóxico Y falla Tío En serio Vale Voy a hacerle Tóxico otra vez Vale Perfecto Maldición Vale Y ojito Que se ha subido El ataque El Whiskash Se ha subido El ataque Y si me hace Hiperrayo Me va a reventar Así que voy a sacar A Brian Vuelvo a hacer otra maldición El tío Este está fuerte Está fuerte Vale Danza caos Venga va Whiskash Tranquilo tío Tranquilo tío Maldición otra vez Por favor Que pesado Vale Voy a hacer deseo Para curarme Todos esos tormenta arena Vale Se hiera a sí mismo Perfecto Me pega la tormenta Le quita el veneno Y ahora un hiperrayo Y va a caer Vale Ya está Hiperrayo Cae el Whiskash Sin ningún problema Ahí estamos Y que ganas tengo De coger el Blastoise Que ganas tengo De coger el Blastoise No os hacéis una idea Vale Registramos en el PokenApp Y polvo estelar Para venderlo Tenemos que Uh combate doble no eh Y que aquí combate individual O sea Aquí quiere combatir Todo el mundo Pues venga Combatir Si te pierdes Te doy mi bocadillo Bueno no está mal eh A lo mejor Pues soy un bocadillo Bocadillo No a poco estaría mal Vale Voy a hacer aquí Es que no tenemos nada Para pegarle fuerte Anillo ignio No creo que la gran cosa Balanzarrocas A ver con Muy poquito Es que claro Está complicado A ver Bueno va Como solo me hace desarme Uh martillazo Esto si que ha dolido eh Esto si que ha dolido eh Martillazo No me ha gustado nada No me ha gustado nada A ver Eh Tiranitar Vale Es muy eficaz Pero no me ha quitado mucho Y ahora demolición Y debería caer Perfecto Perfecto Drowsy ¿Quieres cambiar el Pokémon? Si Vamos a sacarle un Pokémon Tipo siniestro Como Brian Vale Y creo que en vez de hiperrayo Voy a hacerle puño meteoro Perfecto Vale Porque Brian tiene un muy buen ataque Y fijaros como caen todos los Pokémon Como moscas Vale Es espectacular O sea Brian Otro combatiendo Tío Que pesados sois todos Venga va Siguiente Torchic Vale Torchic va a caer de un lanzarrocas Si todo va bien Perfecto Perfecto Diplosion Venga hombre Venga hombre Un Diplosion ¿En serio tío? ¿Qué le saco? ¿Qué le saco? A ver Fuego Fuego Solo fuego Vale De todo roca Aquiles Pero no tengo Tiene muy poquita vida No me fío nada Vale Salvador ¿Qué tiene? Es que Salvador no tiene nada Titán tampoco My Klaus Tiene Es que claro La idea sería Aquiles Pero no me fío nada de Aquiles Voy a sacar a My Klaus Vale A ver qué pasa Vale Es que Diplosion Es una máquina O sea Diplosion Es una máquina Chicos Cola veneno A ver si lo enveneno Al menos Vale Qué guapo el Diplosion Por favor Canto y me duerme Guay Espectacular Vale Cola veneno Luz lunar y se cura Qué pasada Qué pasada de tiranitar Hay de Diplosion Danza pétalo Buah Vale Macho crítico Macho crítico Me voy a tirar Va Despiértate tío Se despertó Cola veneno Y debería caer Debería caer Debería caer Y cae el Diplosion Bien Bien Madre mía Me lo está poniendo complicado Esta gente Me lo está poniendo complicado Y es que yo sé que aquí había una Pokéball Con una MT Vale Por eso quería venir MT37 Vale Vamos a ver qué MT era No lo he leído Contador Mala MT Mala MT Vale No me gusta esta MT Sinceramente No me gusta No me gusta nada Vale O sea Está bien el juego original Pero para nosotros No Vale O sea Para nosotros no Y a ver Hacemos más desierto Vale El repelente ha dejado de hacer efecto Vamos a poner otro repelente Vale Y vamos ahora por aquí Que hay mucho entrenador Hay mucho entrenador Y yo solo quiero darle las rocas tranquilamente Vale A mi rollo ¿Sabéis? Y otro que me da combatir Es que no estoy atento No estoy atento Sable Vale Pokémon Que de un anillo ignio Debería caer Pues no Uff Vale Vale Lanzarrocas Y ya está Pero tenemos muy poquita vida En Aquiles Para ir haciendo aquí El tonto Vale O sea Aquiles Te voy a cambiar Tío Que esto no mola Vale Salvador el primero Y por aquí no hay nada Y por aquí no hay nada Vale Pues vámonos hacia abajo ahora Y vámonos hacia Hacia la medalla de Norman Vale chicos Y primero nos vamos a curar Voy a coger la bici Madre mía En serio Me estoy comiendo todos los que no me había comido antes Sandryu Eh Fuerza bruta Vale Va a caer rápido Ahí estamos Esto me lo quiero pasar yo rapidito Vale Y ya está A ver Estas rocas no tienen nada No tienen nada Vale Esta me la salto Vale Y vamos a curar los pokémitos A ver Golpe roca Golpe roca Eh No llevo No llevo el Nincada No llevo el Nincada Que fallo Que fallo Que fallo Porque no picho gastar golpe roca La MO en otro pokémon O sea No vale Así que lo que vamos a hacer Es parar aquí este capítulo Vale Hemos hecho una medalla de gimnasio Sin perder ninguna vida Y tenemos un pedazo de blasto O sea Un pedazo de blasto Vale El farfetch Que tampoco está nada mal Así que ha sido un pedazo de capítulo Y en el siguiente Iremos a combatir contra mi padre Vale La medalla de normal Contra Norman Que ya os digo que va a ser muy complicado Y tenemos muchos entrenadores Por el camino dentro del gimnasio Vale Que nos lo van a poner también Bastante complicado Así que ya sabéis chicos Apoyar este vídeo con un montón de likes Y no os perdáis El capítulo de mañana Porque se avecina Muy Muy interesante Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo